¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! It's all right It's all right Río de Puyuca, déjame pasar Voy a visitarla Capricho a gritar voy a avicinarla, Capricho a gritar Mambo que rico, mambo, mambo de Macha Mambo que rico, mambo, mambo de Macha Mambo que rico, mambo, mambo de Macha Se hace como baila A la medianoche voy a regresar A la medianoche voy a regresar A mal a tu perro, me vaya a morder A mal a tu perro, me vaya a morder Cuarta martillo A mi provinciana me voy a llevar Llego a tu yadito, me lo voy a dejar Llego a tu yadito, me lo voy a decir Y dice Mamo que rico, mamo, mamo de macho Mamo que rico, mamo, mamo de macho Mamo que rico, mamo de macho Mamo que rico, mamo de macho Mamo de macho Mamo de Barack Gracias por ver el video.